La fregona, lampazo, trapeador, trapero, coleto, mocho o mopa es una herramienta para limpiar el suelo en húmedo y normalmente consta de un palo en cuyos extremos se encuentran unos flecos absorbentes. Este objeto de gran utilidad en nuestro tiempo es quizás uno de los inventos españoles que más ha contribuido a la sociedad, sin menosprecio del submarino, el autogiro, la radio, el calgo, la calculadora digital, el futbolín, la navaja, el botijo, el porrón, la grapadora, el cigarrillo, el afilolápices y el mus, deporte universitario nacional. Pero volvamos a la fregona, un invento que es atribuible a don Manuel Falcón Calominas, riojano de nacimiento y aragonés de espíritu, ingeniero aeronáutico e inventor español de grandes artilugios, entre los que destaca también la aguja desechable. Este instrumento de limpieza mejoró la calidad de vida de muchas mujeres desde finales de los años 50, ya que permite limpiar el suelo sin arrodillarse, evitando enfermedades como la bursitis de rodilla, problemas de columna y el desgastar de las manos por la lejía. Está reconocido que este cambio contribuye eficazmente a la liberación de la mujer, que por entonces eran principalmente amas de casa. Pero el nacimiento de la fregona no fue tan fácil como parece. Don Manuel Falcón Calominas, aragonés de espíritu e ingeniero aeronáutico, tras intensas investigaciones en su laboratorio, dio finalmente con los planos definitivos, registrando la patente de lo que hoy sería la fregona. Fue entonces cuando salió en busca de financiación a los empresarios y bancos de la época, recibiendo escasos apoyos y algún alimoso. Sin embargo, una mujer, Pepita, ser humano de sexo femenino cuya ocupación principal era la de ser ama de casa, conoció la idea de Don Manuel y se unió a su proyecto, ayudándole a reunir la cantidad de dinero necesaria para la fabricación industrial de las mil primeras fregonas. ¿Y cómo lo hizo? Se lo fue a contar a la vecina del quinto y a continuación a la del tercero, que a su vez bajó rápidamente a contárselo al frutero. Y la portera, a la que no hizo falta que nadie se lo contara, fue corriendo a decírselo al pescadero. Y a todos sorprendió la gran idea, decidiendo aportar su granito de arena. Don Manuel Falcón Calominas tuvo una buena idea. Y gracias a gente como Pepita, hoy nadie se agacha para fregar. En Lanzanos.com tenemos millones de ideas que están esperando el apoyo de gente como tú para ser realizadas.